Mueva la brida, se dio la partida, las esperanzas están en la cancha, la larga despareja aunque retrasa Reiko Manche, queda en el último lugar, One Model por la parte exterior de la cancha, se va a la delantera con Miguel Vegas, en el segundo por la parte interior viene Paque Luis, viene a comprometerlo, en el tercer lugar ha quedado King Williams, en el cuarto Lordly Skies y Reiko Manche está fuera de carrera, en el último lugar están cubriendo los primeros 400 metros del recorrido, Paque Luis le da lucha a One Model que por fuera tiende a dominar, ahora Paque Luis domina ligeramente a One Model en el tercero King Williams, en el cuarto Lordly Skies, One Model en 25-3 está desplazando y le pide el compromiso, se va a la delantera, el caballo One Model, el pupilo de Francesco Meos está en la delantera, en el segundo Paque Luis en el tercero King Williams, en el cuarto lugar viene avanzando Lordly Skies y fuera de carrera sin ningún tipo de chance Reiko Manche, mira la última curva, en 49-1 los 800 con torsiones, arreos y latigazos en la recta final, One Model dominando la carrera, se desprende en la punta con tres cuerpos, King Williams a la carga por la parte exterior para el segundo, Lordly Skies para el tercero con Paque Luis, parece acabarse la película Venezuela, One Model está dominando, King Williams en el segundo, pero que va, esta película se acabó, no puede perder el caballo One Model con Miguel Vegas, ganó One Model, en el segundo, King Williams, Lordly Skies, el ejemplar Paque Luis, último Reiko Manche.